En el marco de la celebración del día de la bicicleta, se llevará a cabo el 19 de abril el día sin carro y sin motocicleta en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. La resolución ya fue expuesta, nos conectamos a esta hora con nuestra compañera Karen Sánchez para que nos entregue ampliación de esta jornada. Karen, buenas tardes, adelante. Compañeros, muy buenas tardes, así es, ya todo está listo para desarrollarse el día sin carro y sin motocicleta. En el siguiente informe, conozca la medida y también las restricciones que habrá para este jueves. La Junta Metropolitana del área de Bucaramanga dispuso la medida del día sin carro y sin motocicleta. A su vez, autorizó a las direcciones de tránsito y secretarías de tránsito la reglamentación de la resolución 144 que ya fue expedida. ¿Quiénes podrán transitar? Pues los vehículos de ambulancias, los vehículos de los magistrados, los vehículos de la policía, ejército, los mensajeros que estén debidamente autorizados por la dirección de tránsito que ya vieron reglamentados ellos, ellos podrán transitar por las diferentes zonas, los que transportan productos perecederos, entendiéndose claramente que son productos perecederos. Dentro de la resolución hay otras excepciones menores, pero quienes incumplen esta medida están expuestos a su debida sanción. Que equivalen pesos a 442 mil pesos y la inmovilización del vehículo depende del sitio donde se encuentren. Es importante recordar que esta restricción de vehículos y motocicletas irá desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Para este día, los taxis y vehículos de transporte público no tendrán pico y placa, y aquellos vehículos que ingresen de otros lugares podrán hacerlo presentando la constancia del peaje. Muy bien, es importante recordar que durante el desarrollo de esta medida se estarán llevando a cabo algunas mediciones de aire y ruido. Por el momento, compañeros, es toda la información. Me despido desde el centro de la ciudad. Continúen con más de Oriente Noticias. Feliz tarde. www.unaltro.com